Un sin sabor causó el proyecto para la equidad de la mujer luego que a las concejales las excluyeran de este acuerdo. María Mugdi, una de las dos mujeres de la corporación, indicó que irónicamente no se les estuvo en cuenta en esta iniciativa. Sí, en días anteriores se radicó un proyecto de acuerdo que busca la equidad de género y la participación de la mujer en todos los escenarios. Sí se creó un sin sabor, las mujeres del consejo nos sentimos un poquito o quizás bastante excluidas porque las mujeres no fuimos participadas de que se iba a presentar dicho proyecto de acuerdo. Sobre todo teniendo en cuenta los pocos días que tenemos ya en el recinto y que este proyecto de acuerdo fue presentado por 11 concejales, creo yo que con mi pensamiento de mujer y de apoyo a las mujeres hubiera estado mejor que ellos no hubieran participado que se iba a presentar ese proyecto de acuerdo. Toda vez que también hay que tener en cuenta que el año inmediatamente anterior se presentó un proyecto de acuerdo con unas especificaciones muy parecidas y que ese proyecto de acuerdo no se pudo llevar a cabo o no se pudo llegar a término con él por el tiempo. Entonces sí nos hubiera gustado que esos concejales nos participaran del tema, por más de que en la finalmente comisión de la mujer van a estar mujeres como ellos así lo manifiestan, nos hubiera gustado que durante el proceso también se nos hubiera participado porque nada más hay dos corporadas en el consejo. Se conoció que el presidente del consejo, Luis Fernando Quintero, aseguró que este proyecto apenas se presentó y que en la comisión será tenidas en cuenta. Eso lo dejo a la opinión pública para que la opinión pública saque sus propias conclusiones, sin embargo pienso que en el tema de equidad de género no debió tenerse en cuenta los temas políticos, no sé si se detuvieron en cuenta en algún momento, pero a mi parecer sí nos hubieran podido participar y se hubiera dado de una mejor manera con una inclusión de las mujeres del consejo, teniendo en cuenta que nada más somos dos. Mukdi dijo que trabaja orduamente en la inclusión y defensa de su género, pese a que solo dos mujeres conforman el consejo de Baydupar. El proceso que se está llevando a cabo y que finalmente, como les digo, vamos a llegar a la comisión permanente de las mujeres, es lo que él manifiesta. Yo soy consciente de que ellos han actuado con respecto a la ley y no han violado la normativa, yo soy consciente de eso, eso yo no lo he reprochado en ningún momento. Lo que sí me hubiera gustado es que nos participaran un poco más porque esto va enfocado hacia la inclusión de las mujeres. Entonces sí nos hubiera gustado que nos participaran sobre todo para plasmar allí en ese proyecto de acuerdo muchísimas preferencias que nosotros tenemos. Ahora no todo es problema, nosotros también como mujeres del corporado queremos agregar unas especificaciones a ese proyecto de acuerdo, las tengo en mis manos desde el día que lo vi en las redes sociales porque me enteré por las mismas, nos hubiera gustado que nos participaran. Yo sí me considero excluida, sí me considero excluida.